Música Por ahí viene bailando mi guapa, el San Juan es santo Por ahí viene bailando mi guapa, el San Juan es santo A la fiesta de mi palo, pa, mi loca, mi loca A la fiesta de mi palo, pa, mi loca, mi loca Hay para la escena, vamos a estar conmigo Tengo el sabor, tengo el sabor Por ahí viene bailando mi guapa, el San Juan es santo Por ahí viene bailando mi guapa, el San Juan es santo A la fiesta de mi palo, pa, mi loca, mi loca A la fiesta de mi palo, pa, mi loca, mi loca Música Baila baila la fiesta, baila más, aprovechando en esta mayoca Baila la fiesta, baila más, aprovechando en esta mayoca Baila la fiesta, baila más, aprovechando en esta mayoca Y por ahí viene bailando mi guapa, el San Juan es santo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!